Cuando la que recién conocías te invitaba a su casa Ay, qué linda tu colita de pelo ¿Querés venir a mi casa? Eh, yo tengo que preguntar a mi mamá Ok, cuando salimos le preguntas Má, Martina me invitó a su casa, ¿puedo ir? Eh... Sí Sí, anda ¡Basta, yo, yo! Nada, es tu mamá Chao ¿Y si se queda? Chao, querida, espero que lo hayas pasado lindo ¿Cuántas veces te dije que me preguntes en la...